Hoy día después de como dos años o más, no me importa la fecha, volví a XNL, volví por una noche, quién sabe si voy a regresar, pero con ese ring de mierda me resbalé. Yo debería haber ganado esta lucha, soy el luchador más pro de Chile y es una injusticia lo que hicieron conmigo. La lucha libre chilena a mí me está perjudicando porque me tienen envidia. Soy el weón más grande de esta weá, soy el weón más encachado, el más carismático, el más entretenido. Mis redes sociales son la raja y le vuelo la raja a todos weón. Y no es posible que no haya ganado esta weá. Así que estoy indignado y no voy a dar más cuñas por ahora porque me cagaron po' weón, me cagaron. Qué feo. Toma tu weón, toma tu weón. No sé cómo se saca esta weón.